Esto pasa en las reuniones de producción de... Camarón que se duerme Hola Marce ¿Reunión de producción? ¿A las 6? Dale, dale, yo le aviso a los chicos Dale, dale Horrible como terminó Avenida Brasil Pero ya te digo Ay chicas, no, no, me quedé sin vida para el Candy Crush Maraván, dame vida Horrible tu matel No, está malísimo Escuchala Un churro Y la polla de atrás le pone el bracito en la espada Cargada por el papel Parecés que sos brasileño ¿Qué no te gustó? No, está tío Bueno, pero no puede ser Si hace 2 minutos antes, 2 segundos antes Veo habiendo una jugada igual Por el talento de espalda Porque está medio... Pruébalo, próébalo Eli, a ver qué dices A ver si está tan feo como dice acá la brasilera ¡Eh! ¡Correte! ¡Ahí está! ¡Ay, Jorginho! ¡Ay, está fuertísimo Jorginho! ¡Ay, está fuertísimo Jorginho! Chicas, me encanta La ruta La ruta Por... Esa es la que estás ahí echándote la chistita esa También También Muy... Muy armado Me encantó como... Como te tendés igual a la bola, ¿eh? ¿Qué te gusta? Es armado Así, más... Más relajado ¿Ah, sí? Tengo una pregunta ya que estamos Sí, dale ¿No? ¿Me resolvieron el 27 y qué va a pasar? ¡Ay, parece Tereleo, brudá! ¿Estás interesado en venir a trabajar? No, 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 por eso mismo Uy, otra vez Marcelo, qué pesado Se suspendió la reunión ¿Y este? En realidad, el nuevo director de RTN Camarón que se duerme Camarón que se duerme Camarón 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 Gracias.